hola a todos bienvenidos al canal de sinfonismos mi nombre es david heredia y en este vídeo de la colección diccionario del análisis musical explicaremos lo que es una elipsis si queréis ver más ejemplos aparte de los de este vídeo podéis consultar el link que os aparece en la descripción del mismo dicho esto vamos allá en otro vídeo que hicimos del cual os saltará el link para acceder a su contenido hablábamos del enlace melódico como un recurso muy habitual en cualquier obra para unir frases entre ellas y así el compositor evitaba un silencio o un hueco de hecho utilizamos este mismo ejemplo del primer movimiento de la sonata kv 332 de mozart en el que la primera y la segunda frase se unen por ese enlace melódico pero qué pasa si mozart o cualquier otro compositor no quiere enlazar las ideas sino que la intención es que vayan seguidas sin separación escuchemos de nuevo el mismo ejemplo pero ahora a partir de la segunda frase y la continuación con la tercera qué ocurre pues que tenemos una coincidencia y una simultaneidad de dos tiempos fuertes el del final de una frase y el inicio tético de la otra es decir que una elipsis es la combinación del final fuerte de una frase con el inicio tético y fuerte de otra produciéndose la unión sin pausa entre dos frases distintas en un mismo punto aclarar que como siempre ocurre en el análisis musical la terminología puede variar y se le puede denominar de otras maneras como doble función por elipsis y seguro que habrán muchas más pero como siempre lo importante es entender el concepto el porqué de la elipsis y su función está claro no la idea es evitar un enlace melódico o un silencio entre dos frases y así provocar la unión y continuidad de la línea melódica vamos a ver un par de ejemplos más de elipsis otro más del mismo compositor de mozart ahora de su primer movimiento de la sonata kv 545 o más conocida como sonata fácil por cierto que os dejo también el link a su análisis completo tras la frase b2 que veis iniciada y que se construye a partir de una recta y las semicorcheas cuya armonía se cimenta a partir del círculo de quintas aparece otra frase b3 pero el compositor no quiere un parón en esa línea melódica sino que las semicorcheas terminan en el tiempo fuerte del compás 22 que a su vez da inicio tético a la frase b3 de esta manera la energía y direccionalidad que otorga el círculo de quintas a la frase b2 anterior desemboca directamente en el inicio melódico de la siguiente de la b3 vamos a escucharlo con el último ejemplo vamos a hacer un salto estilístico nos marchamos del estilo clásico y nos vamos al neoclásico del siglo 20 del periodo de entreguerras el siguiente fragmento es de una pieza del compositor ruso serchey prokofiev titulada promenade de su álbum de la juventud obra que vaya sorpresa tenéis analizada en vídeo por si queréis echarle un vistazo podéis observar en la mano derecha del pianista que la línea melódica no es una sola única y continua sino que se va como fragmentando ya que se van produciendo varias entradas sucesivas con la excepción del último pentagrama que si es la misma voz que se transforma por elipsis en una nueva frase que he denominado como ampliación es decir que en cada entrada sucesiva se ha ido produciendo una elipsis vamos a escuchar cómo suena este fragmento si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a conceptos o términos buscad en nuestro perfil a través de las miniaturas moradas las de color naranja son los vídeos dedicados a la teoría musical y el amarillo los pequeños trivial si os ha gustado el vídeo no olvidéis colaborar con el canal dándole like y suscribiéndose nos vemos en el siguiente vídeo